Yo la verdad me gustaría que ganara Donald Trump, yo sé las diferencias del Papa, pero la diferencia, Estados Unidos necesita ese muro, porque la verdad estos mexicanos son bien cabrones, entonces, tienen muchas artimañas como los terroristas en el Medio Oriente que disparan, que se cubren con mujeres y niños, aquí hacen también lo mismo, que te tiran una piedra, inclusive hasta mandan ancianos y hasta menores, inclusive hasta retrasados mentales para que te acosen, o te escupan por atrás, o tosan y no les puedes hacer nada, porque es un pinche pendejo, un tonto, ¿no? Y sí, muchos tienen síndrome de mal, pero no están tan tontos como están. Eso mismo pasa en las fronteras de Estados Unidos y México, y la verdad si se necesita un muro ahí para contener, no es una mala inmigración ilegal, sino también la, sino también el narcotráfico, el tráfico de drogas, estas drogas de México y Estados Unidos, y el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, porque muchos carteles, así como meten drogas, sacan armas y sacan dinero, sacan joyas, sacan metales, insistan, absorbiendo a Estados Unidos, pero que este muro no sea nada más superficial, sino que también vaya subterráneamente muy profundo para abajo, ¿no? La verdad, de ahí agárrate, Donald Trump, de ese muro, y casi es un hecho, que vas a ganar las elecciones, porque los otros candidatos que han ofrecido nada, quieren agarrar a los emigrantes por una reforma migratoria, eso lo hayan hecho cuando estaban los republicanos, de Bush en la Casa Blanca, o los Clinton también en la Casa Blanca, ¿no? La verdad, de ahí agárrate ese muro fronterizo y saca toda la escoria de Estados Unidos, y que vuelvan a ingresar legalmente, inclusive hasta, ¿quién quita y me anive a regresar con mi nueva identidad? Claro, este, bueno, si es nueva identidad, entonces, pues la verdad, si se ocupa ese, ese muro fronterizo, ¿eh? Te deseo la mejor de las suertes, Donald Trump, y yo deseo, lástima que no pueda yo votar, pero deseo que tú seas presidente de los Estados Unidos de América, y que construyas ese muro, pero nomás que no sea superficial, que también sea un muro subterráneo, que no puedan hacer túneles por abajo, o que ponga la tecnología para detectar cuando alguien hace un túnel por debajo. Me gustaría que ese muro recorriera por lo menos unas tres millas, bueno, unas tres millas nomás, hacia afuera de las costas, ¿no? Para evitar que te vayan a rodear por allá con pequeños submarinos, y que hagas una nueva agencia, la agencia de la policía submarina, ¿no? O un derivado de la Border Patrol, en que esta vaya por los mares, ¿no? Pero por debajo de los mares, para que no te vayan a meter un cancho al hígado por ahí, ¿no? Ya sea en el Golfo en México o en el Pacífico, y también por el lado de Canadá, hace algo similar, un poco más. Porque ya con eso de que Canadá no pide visas para entrar, pues muchos van a necesitar para allá, y luego llegarte por la retaguardia, y toma, chango, tú, banano. Bueno, ay, mamacita, Sara, panadería. No, yo se me casaba con ella, don. Estaba comentándole en la otra grabación de que, yo deseo que gane Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos de América, por la sencilla razón de que, la verdad es que se ocupa, se ocupa ese muro, el perito. No, 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 no. No, 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 no para traficar drogas, han inclusivo 10 niños muertos que secuestran a México, les abren en las tomas de 10 dólares y por allá los van a ir, o de reversa, sacan dinero con conceptos, con cadáveres, hacen tantas cosas para meter drogas, sacan dinero, y ese muro fronterizo la verdad hace falta para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, el tráfico de personas ilegales, de divisas, no, no, la verdad, una de las tomas de ahí, y va a ser más de la vida, este muro, la familia Bush no ha hecho nada, pudieron a la presidencia, pudieron hacer el muro, no hicieron nada, con el respeto a la familia Bush, la verdad, me decepcionaron bastante, digo, siempre, de igual forma, cuando yo me la presidencia, nunca hicieron nada, ahora es una distinta, si yo iba a ser presidencia, van a meter en varias viernes a Estados Unidos, y se va a ser viernes a Estados Unidos, la verdad, debería despedirse, y fuera ella presente, porque la verdad, no quiero decir que es una ronda, 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 una ronda, es una ronda, son una ronda, es una ronda, es una ronda que prometió anualmente, es una ronda, attemptó a hacer una ronda, y de cada ronda, un pianistro, nadievia, va a ser una ronda, es una ronda, es una ronda, solo cuando se llora en la ronda, su entusión, el cuerpo de este pueblo, se quiere decir que es una ronda, lo cual no ha sido todo elаю, ¿En serio? Se llega a la tribuna Se llega a la tribuna en muralla ¿Y será el presidente mi cuate? ¡Eso se lo aseguro! ¡Dalo por sentado mi cuate! O sea, no eres deshonestable Pero me gustaría escuchar por ti ¿Por qué se siente el embudo? En la tribuna de Roma En la tribuna de Roma En la tribuna de Roma Esta mujer que viene mañana Teniendo la esposa De los personajes del mundo Aunque no querían Armar a la tribuna de policía Para que derrotaran Al presidente de Siria Entonces, en gran parte del problema del medio ambiente, es de ella. Si ella llega a la presidencia de Estados Unidos, va a meter en serio problemas. A Estados Unidos tiene una guerra, intenta llevarla al borde de una tercera guerra mundial, donde va a haber ataques entre países mutuos, y toda la comunidad en la Francia va a meter, hasta los papas, ortodoxos, va a ser un Estado, deberían de pensarla dos veces en contarle por qué es la diferencia. Yo creo que, como senadora está muy bien, pero como presidente va a ser un terror para el mundo. Oye, llevarla a su extinción. Yo creo que tuve una razón. Agárrate ahí de la muralla. Muchas posibilidades de titanios. Agárrate bien y bastante fuerte. Porque van a ser una expresión muy rendida. Y no es cualquiera. Había que decidir que están haciendo soldados americanos. A veces ni siquiera hablan de inglés. Pero bueno... No. 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 Gracias. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.